Maquinaria quieta y obrero sin trabajar es el actual estado de la remodelación del Estadio Marino Klinger, que desde hace un año empezó la obra que llenó de expectativas a la comunidad porteña. Conozco que la obra se encuentra paralizada en estos momentos porque fue amenazada la contratista, eso fue el conocimiento que tuve de primera mano. Sin embargo, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, tiene otra apreciación. Hay versiones de extorsión o también de falta de recursos. Quiero llamar la atención al contratista de la obra. Los tiempos de entrega del contrato se están cumpliendo y en los avances que tenemos hoy en el Marino Klinger Salazar, no van con el aporte que ha hecho hoy el gobierno. Pese a las distintas versiones, se han tomado medidas para salvaguardar la integridad de los funcionarios de la obra. Entonces tomamos esta medida y el resultado es que el 15, ellos acompañados de la fuerza pública, van a reiniciar la obra. Este estadio, que lleva el nombre de una de las glorias del fútbol de Buenaventura y Colombia, espera que con la participación de los entes correspondientes pueda salir adelante y contar con un escenario deportivo digno del pueblo bonaverense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!